No, man, que disculpa, acabo de agarrar mis cajitas. Bienvenido a la expresión para acá. Oye, by the way, no hizo nada. Porque en final se me valió el puto. Uy, nuestro cuerpo, si es cierto. No, Grace, no. No, Grace. ¿Les están jugando en Switch o en Wii U? En Switch, en Switch, en Switch. En Wii no se puede jugar. Chale, no me sale que estén jugando. Es que todavía es el torneo, pero ya nos va a sacar ahorita, Kike. Tranqui, tranqui. Se supone que ya nos tiene que sacar. En Wii no se puede jugar en Internet. Yo tengo un 2% de probabilidad de que llegue Palma. No me saca y hay más gente. No, en Wii tampoco me saca. No, no, no. ¿Sí la van a hacer? Sí, la van a estar jugando fuerte. No, no, no. Es este... Estamos... Vamos a jugar ya normal. O ya me voy. Ya abrí la sala. Ya se está haciendo más tarde. Ya abrí salita. Para que se me vayan pegando. Ahí me le pego. Repégateme. Ahí voy. No manches. Ahora sí puedo usar el que yo quiera, ¿verdad? Ahí está. Esperamos que... Bim, bum. Bim, bum. Quién sabe quién era el puerpote. Quién sabe quién era. ¡Eso, mi chingona! Miren, bebé, a veces me tocó mucho trabajo. Se puede jugar en internet, pero no se puede jugar con los de Switch. No, no, me tocó más. Ese se puede el Wii U online, pero no es como que se puede entrar en intentos diferentes, ¿no? No. ¡Yachi, yachi! ¿No te va chido si pones un carro de los grandes? Es que se supone que esos son los chidos, ahorita. ¿O cuál es de los grandes? Vamos a jugar un cincito de cuatro perreritas. No entiendan los grandes. Yo tengo el Switch. Ah, bueno, puedes tener el comando ID, y te va a salir mi clave, amigo. Este, y me agregas, te acepto, y le entras. Yo digo que Inter de Wii U es mejor nada más porque es gratis. Sí, está bien, creo que te tengan que cobrar por poder jugar en línea, pero... Ah, pues todos te cobran. Todos te cobran. No, pero por ejemplo, Fortnite, lo puedes jugar en línea, y el juego es gratis, y jugar en línea también es gratis. Sí, depende de qué consola tengas, yo. ¿Cuánto cobran? Eso sí. ¿Cuánto pagas de Internet? Porque el PlayStation se cobra para jugar en la línea. ¡Yachi, yachi! De Internet yo pago 650, me parece. ¿Cuánto es eso? ¿Como 30 dólares? ¿Ahorita se lo resumen? ¿Como 20 algo? No, como 35, como 32. ¿Como 30 algo? Sí, güey. Yo pago 70. Oigan, eso es caro para mí. Sí, para mí también. Yo pago 75 dólares por mes. Sí, güey, yo pago 75. No manches, como 1500. No, yo pago casi 40 dólares por mi Internet, pero son 100 megas. Ah, no, esto está limitado. ¿Pero honestamente no tengo muchos problemas con mi Internet? Yo tampoco tengo problemas con mi Internet. Hasta todo el primer. ¿Y luego? ¿Y luego? ¿Luego qué? ¿Qué quieres? ¿No hay tiempo? ¿Y mailes? Ay, sí, sí, güey. Voy a streamer a las 2 de la mañana. Ay, no. Ahí estás tú viendo streams a las 2 de la mañana. ¿Cuál es el problema? ¿Ah que no? ¿Ah que sí? ¿A quién estoy viendo a las 2 de la mañana? ¿Cuándo estás? ¿Sí, no? No. No, está bien viendo streams. ¿A la una máximo, hombre? No, mami. No. Ay, pinche Kike. A mí, yo trato de dormir temprano, pero a veces no pasa. Yo también trato de dormir temprano, pero pues nomás no puedo dormir temprano. Ay, cómo molestan. No, yo. Hey, Larry, ¿por qué estás dando callada? Chingados. ¿Era en un fuerte silencio? Ah. Yo pensé que estaba desilenciada. Ay, cómo molestan. Pinche Kike, quítate, me estorbas. El carro de Wifi. Ay, qué chingado. Qué bueno que no estaba jugando en el torneo, Grace. No se hubiese dejado. Antes pensé que todavía había otra. ¿Qué pasó? ¿Aún no está bien tomando? ¿Cuál es tu pretexto? ¿Tu control? Calle, cállese, cállese, cállese. ¿Tu control? Calle, sí. Y sí, para todos no tengo tres pesos mexicanos, pero es un poquito lento. Lo bueno es que puedo jugar. Hola, Ari. Hola, Alex. Hola, Grace. Gracias, Roberto. Ahí vamos. Hola, Pari. ¿Ahora qué qué? ¿Qué onda, Kike? Muy agresivo llegó a usted. ¿Alguna vez Facebook te ha demorado en pagar más del tiempo? A mí me mandan por Paypal los días 23, pero aún nada. Ah, su mecha. Bueno, es que en esta mente yo no sé cómo funciona por Paypal. Nunca he puesto Paypal. Yo tengo mi tarjeta directa del banco. Este... La chile de mí quiero cambiar a Paypal porque me quitan un chorro del banco. Un chorro. Me quitan como... Oye, ¿pero te acuerdas la vez que... ¿Te acuerdas la vez que he estado siendo tu... Este... Tu extensible y no más film no te pagaba? Hoy sí, cabruna. Hoy sí. Ponemos a prueba. Pues me llegó el 26. Ahora sí. Me llegó el 26. Es que creo que ahorita algunos están teniendo problemas con su pago. Yo no esperaba este mes pago porque no junté las 10.000 estrellas el mes pasado. ¿Pero me llegó? Solo espero que no me lo descuente, no me prometo. Pero te llevo exactamente 10.000 estrellas. Sí te lo van a descontar. Me llegó. Ándale, sí, exactamente, exacto. Y no llegué ni a las 9. No. No, no llegué ni a las 9. Lo mejor ya eres partner. No, hombre, no fuera. No, hombre, no, hombre. Según yo es por los colaboradores y todo así. Es lo que me dice a Ari, pero yo le digo que a mí me parecía que a mí no me van a pagar colaboradores a menos que junte lo de las 10.000 estrellas. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Sí, está raro. También a muchos les está tardando en pagar ahora. a lo mejor te robaste el dinero de otro streamer se confundieron no sé si a la Guari ya le pagaron pero bueno de que sepa también a Noni dijo que no la habían pagado pero bueno dicen el sol sale para todos ¿cuándo está bien todo el stream? nada, eso cubre lo de la tarjeta de crédito que es lo que más pendiente me da pero no, nunca se habían tardado tanto en pagarme hasta el 26 fue un día en el que se tardaron tanto muchísimas ¡ah! ¡Párame, carame! hombre, voy bien mal ¿a poco? ¿cuál es? pero fue un placer haber estado contigo Brian ¡ahie! ¡ahie!